If I can't deny it anymore, more, more, more Arriba, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo gameplay de Call of Duty En este caso estamos jugando Modern Warfare Remastered Que os ha gustado la intro, eh, bueno, era una prueba, a ver, que me aburría un poco, la verdad Y dicho vamos a cambiar, porque hay que cambiar en esta vida Bueno, vamos con la carabina M4 y se me da como el culo Lo que pasa es que como tampoco estoy jugando, es que estoy jugando poquísimo Es que, o sea, ¿quién me va a decir a mí que con todas las ganas que tenía que salirse de este juego Estuviese jugando tan poco, la verdad Y bueno, la... el motivo es fácil Toma, eh, toma El motivo es fácil y es que no tengo tiempo Básicamente no tengo tiempo Mira que bonita es No sé si... ese tío que estaba ahí me estaba esperando Pero yo creo que me quiere hacer el lío, eh Porque está por aquí... ahí está, muerto Vamos, primera bajita Primera y segunda, segunda bajita Mira cuánta calavera por ahí Voy a repiñar un poco por aquí arriba Porque estoy convencido de que van a venir a por mí en breve En breve estoy a ver mí Alguno me ha preguntado por Twitter que por qué no hacía algún 2... Véalo Cómo sabía, chaval, que iba a ir a por mí ruinmente Bueno, me decíais que por qué no hacía 2.0 Y la razón es sencilla Voy a hacer un vídeo especial Un blog Porque, bueno, pues me he cambiado de casa Y hay muchas cositas nuevas que os quiero enseñar Y la verdad es que no considero que ahora mismo esté Todo lo decente que yo quisiera Mi casa Para enseñaroslas en 2.0 Más que nada porque... Y aparte que también oiréis... Aparte que tengo un poco de constipado Qué desgraciado Por no decir bastante Me oiréis raro porque antes en mi cuarto Antes en mi casa de mis padres, vaya Pues... Estaba mucho más aislado Estaba mucho más cerrado Tenía... Pero aquí es una casa pequeñita Una habitación Y tengo el ordenador y todo en el salón El salón es un salón bastante grande En comparación con la casa Y se oirá bastante rever Pero bastante eco incluso Pero bueno, oye Eso es acostumbrarse La verdad es que no estoy... Para nada... Descontento con la calidad de audio Sí con mi voz de gangoso Pero bueno, eso es algo que no puedo remediar Venga Esta gentuza está aquí en esta casa Mentira, chaval Que parecen auténticas ratas Por cierto, ahora que digo ratas Aunque no tenga excesivamente nada que ver Hay una pequeña sorpresita en el blog Porque yo soy alérgico a distintos animales Perros, gatos Al pelo Pero... Tengo que baja Que baja en la sombra Que se habrá dicho ¿De dónde me ha venido? No se ha venido ¿Dónde me ha venido? Tengo un par de mascotas Me gustaría enseñaros en un blog Bastante... Curiosas Y diferentes Vale, vale Pero bueno Eso ya os digo Que será para un blog especial Me saco el UAV Por aquí viene uno Que se la va a comer con patatas Pues no Mira, me la he comido yo con patatas Me cago en la leche Que rabia me da en esas muertes Cuando me has decidido a matarlo Y te está esperando Porque te ha visto el de reojillo En fin No pasa nada No pasa nada Venga, vamos a seguir Vale Asistencia Uf Tío, matan rapidísimo En este juego es increíble Con la rapidez con la que te matan Mira, mira De un par de... Hola Que rata asquerosa, tío Muerta la rata Me he quedado sin balas Así que voy a coger el armatoste Este chaval Que ocupa media pantalla No me jodas Y que se mueve más que los precios Vamos Yo creo que voy a necesitar mejor ángulo Vale Madre mía Un cargador entero Me ha costado un cargador Que son 100 balas Creo, de este arma Casi Esta la vamos a ganar Seguid disparando Esta la vamos a ganar Claro que sí Más moral que el alcoyano Que se dice ¿Y este chaval? Vale, saca Me puede... Me puede sacar las rachitas Es que he oído el ruido Me puede sacar las rachitas Que estaría bastante guay Tampoco son muy altas Por cierto Ahí tendría que aparecer alguno, ¿no? Es que están renaciendo Es que no... No he detectado nada De los respawns todavía Creo que he dado uno ahí Mira Es que... Fíjate Le he dado tres ráfagas Yo... Yo estaba muerto Yo estaba muerto Si esas ráfagas me ardan a mí Yo había estado muerto ya Vale, sacamos Debería recargar esto Bueno, igual me dan todavía Uf Humo blanco White smoke Eh, qué pronunciación de inglés, ¿verdad? ¿Habéis visto? A recargar Y a recargar Vale Hola Hay un cacho de casa, chaval Vale Tú no me has visto Pero igual tu compañero sí Hombre ¿Qué tal? Ataque aéreo Vale Perfecto Mini Mini rachita Pero bueno Menos da una piedra Vale Me voy, me voy, me voy Porque ya me han tomado la matrícula Y... Van a venir a por mí Vale Helicóptero Muy bien Lo tiramos Nos recuperamos un poquito la vida Y... Podría matar mi helicóptero, ¿no? Un poco Vale Ole Ole Última baja ¡Justin Díaz! ¡Sí, señor! Justo en el traserito En el agujerito del culete Por... Por seta ¡Ja! Lo tiene bien merecido Maldita sea Bueno 75-40 Pues una partida más Vamos a seguir mejorando Vamos a seguir jugando Porque quiero subir de nivel Quiero conseguir armas nuevas Quiero conseguir la K-47 Ya de una vez Y ponerle cositas Para que sea más mortífera Así que nada Espero que os haya gustado El gameplay Si ha sido así Ya sabéis Me gusta y favoritos Como locos Si tenéis alguna sugerencia Alguna cosilla que decirme En comentarios Se agradece un montonazo Y nada Nos vemos en próximos vídeos De Call of Duty Un saludo a todos ¡Adiós!